Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días publicamos en nuestra cuenta de Instagram arroba Experium Markets la siguiente imagen, una imagen en la que se explica cuál es la línea de los hábitos. De esto se trata este video de explicar en qué consiste la línea de los hábitos, pero más concretamente en explicar cómo se construye un buen hábito. Y por favor prestar especial atención porque hacia el final de este video ofreceremos una explicación sencilla para cambiar un mal hábito por un buen hábito. Este video será muy interesante y será de expansión, será de construcción. Así que comenzamos. Tijarek, el autor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, tiene una frase que se me hace fantástica y que dice de la siguiente manera, tus ingresos únicamente crecerán hasta donde tú seas capaz de crecer como ser humano. El hecho es, y creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la mayoría de nosotros tenemos malos hábitos en mayor o en menor medida. Por ejemplo, o un ejemplo de un mal hábito es ver televisión de manera excesiva, ver durante horas y horas y horas televisión. Por supuesto que si entendemos que esto es un mal hábito, si lo realizamos de manera excesiva, un mal hábito probablemente nos llevará a malos resultados, o un mal hábito nos llevará a vivir el estilo de vida que no quisiéramos vivir, o a tener o a generar el nivel de ingreso que nos acompadece con nuestro verdadero potencial. Es allí donde se demuestra la verdadera importancia de comprender en qué consiste la línea de los hábitos. Y para entenderlo claramente, me apoyaré en la imagen del principio, la imagen que publicamos en nuestra cuenta de Instagram. Observen que en la parte de abajo están las repeticiones, y a este lado está la automaticidad. Y el gráfico nos intenta explicar cómo ir desde el punto A hasta el punto B y hasta el punto C, y se explica de la siguiente manera. Al principio de la gráfica, en el punto A, se requiere de una gran cantidad de esfuerzo y de concentración para realizar un hábito, para realizar una acción, sobre todo si lo estamos haciendo por primera vez. Pero después de algunas repeticiones, esta palabra es clave. Después de algunas repeticiones, llegamos hasta el punto B. Y en ese punto, la acción se va volviendo cada vez más sencilla. Pero todavía, en el punto B, todavía requerimos de una gran atención para desarrollar la acción. Pensemos, por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo a conducir un auto por primera vez. Si queríamos cruzar hacia la izquierda, teníamos que pensar y concentrarnos en mover el direccional hacia la izquierda. O si queríamos frenar, teníamos que pensar y enfocarnos, concentrarnos en oprimir el pedal para frenar. Teníamos que pensar, teníamos que esforzarnos. Pero sin embargo, la acción cada vez, a medida que repetimos, la acción se va volviendo cada vez más sencilla. Pero todavía requiere, de nuestra parte, atención consciente. Con la suficiente práctica, es decir, con las suficientes repeticiones, llegaremos hasta el punto C. En ese punto, el hábito se vuelve cada vez más automático que consciente. Es decir, cada vez lo realizamos sin tener que concentrarnos en él y realizando un menor esfuerzo cada vez que lo repetimos. Pasando el umbral, el umbral señalado por el punto C, la línea de los hábitos. Es decir, la conducta se puede comenzar a realizar prácticamente sin pensar. Y en ese punto, hemos desarrollado o hemos construido, hemos establecido un nuevo hábito. Nuevamente, tenemos el ejemplo de conducción. Si llevamos algunos años conduciendo auto, seguramente para cruzar hacia la izquierda ya no tenemos que pensarlo. Es un automatismo. Y para oprimir el freno, tampoco tenemos que pensar ni nos tenemos que esforzar. Y por supuesto, no nos tenemos que concentrar. Es un automatismo y lo realizamos de manera inconsciente. Yo sé que este video está muy interesante, pero quiero aprovechar este momento para invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Experium Markets. Creo que es una cuenta de inspiración. Es una cuenta que te abrirá la mente. Es una cuenta con ideas. Y en general, es una cuenta que te aportará valor. Aquí debajo, el link para que nos sigas en Instagram. Arroba Experium Markets. Lo que todo esto quiere decir es que cada vez que repites una acción, estás activando un circuito neuronal específico que está asociado con la creación de este nuevo hábito. Y esto lo que significa es que hacer tus repeticiones es uno de los pasos más importantes para lograr codificar un hábito en tu cerebro. O lo que es lo mismo, para tatuar este nuevo hábito en tu cerebro. Hace algunos años le preguntaban a Arnold Schwarzenegger, recuerdo que fue cuando ganó el premio de Mister Universo por tercera vez. Le preguntaron, señor Arnold, usted a qué debe su éxito, explique de qué depende su éxito. Y Arnold Schwarzenegger, el actor de Terminator, decía, decía, mi éxito depende de las repeticiones. Cuando yo me enfoco en una área de mi cuerpo y repito un ejercicio las suficientes veces, esta área queda muy tonificada y la puedo llevar hasta el nivel hasta el que la quiero llevar. El éxito son las repeticiones. Y pensemos que las repeticiones es la clave del éxito porque es a través de las repeticiones que podemos llegar hasta la maestría. Y cuando hablamos de repeticiones, no solamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a trabajos mecánicos como el de este señor cortando cosas rápidamente. Repeticiones también lo debemos entender como, por ejemplo, desarrollar el hábito de la lectura, repetir ese hábito de manera constante. Si una persona se lee un libro por semana y este hábito lo realiza durante cinco años y lee especialmente libros sobre un área específica del conocimiento, este hábito, después de repetirlo una gran cantidad de veces, primero será automático, la lectura se incluirá de manera automática en su rutina diaria. Pero es que lo que ocurrirá es que este hábito de lectura sobre un área del conocimiento particular convertirá a esta persona al cabo de cinco años en un referente en su profesión. El éxito son las repeticiones. Pero observen que después de cruzar este umbral del punto C, esta primera imagen nos muestra que al principio vamos cuesta arriba. Tenemos que repetir muchísimas veces para construir el hábito, pero nos tenemos que esforzar. Vamos cuesta arriba, pero una vez que cruzamos este nivel marcado con el punto C, las cosas van mucho más fáciles. Y es lo mismo que si ya hubiésemos subido la montaña y ahora vamos a bajarla. Las cosas son mucho más fáciles, aunque el trayecto marca la misma distancia. Después de desarrollar el hábito, las cosas son mucho más fáciles. Cuando nos convertimos en maestros en algo, las cosas son mucho más hábiles. Cuando desarrollamos habilidades específicas, potentes y especiales a través de las repeticiones, lograr un mayor ingreso es mucho más fácil. Yo lo que quiero que entendamos es que desarrollar un hábito probablemente al principio será difícil, porque lo es. Nada que sea bueno para nuestra vida será fácil al principio, pero después de cruzar este umbral marcado por el punto C, nuestra vida será más fácil. Y en ese punto yo quiero hacer una comparación entre el desarrollo de un hábito, que es una cuestión que al principio requiere esfuerzo y realizarlo de manera consciente, para después convertirlo en un automatismo que repetimos de manera inconsciente. Resulta que si ese hábito es positivo, es constructivo para nuestra vida, este hábito será la manera de poner a trabajar a nuestro favor el interés compuesto. El interés compuesto no solamente aplica a las finanzas personales, el interés compuesto aplica a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo en la vida es acumulativo. Cuando tú lees todos los días, no es que tú leíste ayer una página y hoy otra página y son dos páginas diferentes. La nueva página que tú lees hoy, esa nueva página tú la entiendes construyendo sobre la página que leíste el día anterior. El conocimiento es acumulativo, el desarrollo de habilidades es acumulativo, la adquisición de experiencias es algo acumulativo. Y es esta acumulación lo que permite que después de un determinado periodo de tiempo, nosotros explotemos en términos de resultados y en términos de ingresos. Porque las repeticiones es la mejor forma de poner a trabajar a nuestro favor el interés compuesto. Tal como muestra esta gráfica donde se muestra el verdadero potencial acumulativo del interés compuesto. Hagamos los cálculos. ¿En qué nos convertiríamos al final del año si todos los días tratásemos de ser un 1% mejor en un área de nuestra vida? Un 1%, no un 5%, no un 10%, no un 20%, no un 40% por día. Un 1% mejor, leer un 1% más, hacer ejercicio un 1% más de tiempo, etc. ¿En qué nos convertiremos al final del año? Si realizamos el cálculo a través de una fórmula de interés compuesto, nos daremos cuenta que el efecto es acumulativo. Y por eso los resultados al final de un determinado periodo de tiempo son explosivos. Antes de continuar con este fantástico video, quiero invitarte a realizar nuestro seminario ¿Cómo lograr tus metas para tener una vida mejor? Este seminario es fantástico, es 100% video, es 100% online y es 100% práctico. En él te explico cuál es el método concreto que yo he utilizado a lo largo de mi vida para lograr determinadas metas que han sido importantes en cambiar mi estilo de vida y en lograr mis sueños más importantes. Si esto tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles, te inscribes y nos vemos en el seminario Metas. Y siguiendo con el tema de las repeticiones y el interés compuesto, observen que acabo de decir que podemos proponernos mejorar un 1% al día y este 1%, un 1% hoy, más un 1% mañana, más un 1% pasado mañana, esto es lo que nos permitirá convertirnos en seres humanos superiores. Nuestros ingresos únicamente subirán hasta donde seamos capaces de crecer como seres humanos. Y tal como se muestra en la siguiente imagen, el superpoder se encuentra en realizar una acción potente que vaya en la dirección de nuestros objetivos todos los días. Una muralla no se construye de un día para otro, una muralla se construye pegando ladrillo a ladrillo. Si todos los días pegas un ladrillo, seguro que al final del año tienes una muralla. Ahora, si el primer día pegas un ladrillo y el segundo día pegas dos ladrillos, y si el tercer día pegas tres ladrillos, entonces ¿de qué tamaño será la muralla que tendrás al final del año? El poder de la repetición. A medida que repetimos, desarrollamos una habilidad, nos convertimos en seres humanos más productivos y por lo tanto hacemos las cosas mucho más rápidamente y por eso es que nos beneficiamos del poder acumulativo y explosivo del interés compuesto. Pero observen que para ir en la consecución de una meta existen diferentes estrategias o existen diferentes sistemas. La construcción de hábitos debe ir en la dirección de enfocarnos en utilizar un sistema que nos permita ir a una alta velocidad hacia nuestros objetivos. Todos los días nosotros estamos repitiendo acciones, estamos repitiendo un hábito, tal como lo está haciendo esta persona en esta fábrica. Esta persona está repitiendo un hábito que no la lleva hasta ninguna parte. Necesitamos construir hábitos que nos lleven en la dirección de utilizar un sistema que nos mueva a una alta velocidad hacia nuestras metas. En este punto te quiero recomendar que te leas el libro Hábitos Atómicos, escrito por James Clear. Este libro es fantástico y se enfoca en el desarrollo de hábitos, en cómo desarrollarlos, sobre todo si estamos hablando de hábitos potentes para nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo hacemos para cambiar un mal hábito por un buen hábito? En este punto debemos comprender que nuestros resultados en la vida son producto de nuestros hábitos. Aquello que repetimos todos los días genera X o Y resultados y que estos hábitos son producto de nuestra conducta y que nuestra conducta es dominada por nuestros paradigmas y que a su vez nuestros paradigmas dependen de nuestras creencias dominantes. Pero volvamos al principio, nuestras creencias han sido construidas a través del análisis de situaciones. Nosotros enfrentamos una situación y dependiendo del análisis que realicemos de esa situación, esto desarrolla una creencia. Y esta creencia desarrolla los paradigmas que determinan cómo nos movemos en la vida. Y los paradigmas, nuestros paradigmas dominantes, son los que determinan nuestra conducta. Recordemos que no importan las circunstancias, sino cómo nos enfrentamos a las circunstancias, nuestra conducta, cómo nos enfrentamos a las circunstancias. Y nuestra conducta determina los hábitos y nuestros hábitos determinan nuestros resultados. Para no hacerles el cuento muy largo, la única forma de cambiar nuestros resultados es cambiando primero nuestras creencias dominantes. Si nuestros resultados no nos favorecen o no estamos contentos, tranquilos con lo que hasta ahora estamos logrando, entonces lo que debemos entender por la secuencia que acabo de describir es que tenemos que cambiar nuestras creencias dominantes. Si no nos gustan nuestros resultados, entonces analicemos nuestras creencias. Cuando nos damos la oportunidad de analizar nuestras creencias, también o al mismo tiempo nos estamos dando la oportunidad de reescribir esas creencias y de reemplazar esas creencias. Cuando las reemplazamos, reemplazamos al mismo tiempo los paradigmas dominantes. Y al reemplazar nuestros paradigmas, cambiamos nuestra conducta, cambiamos la manera en la cual enfrentamos las circunstancias. Ninguno de nosotros tiene nada que ver con las cartas que nos dieron al momento de nacer. Esto no depende de nosotros. Las cartas con las que nacemos, si nacemos en una familia pobre o en una familia rica, pero lo que sí depende de nosotros es cómo jugamos con esas cartas. Nuestra conducta depende de nuestros paradigmas. Cambiando los paradigmas, cambiamos la conducta. Cambiando la conducta, cambiamos los hábitos y terminamos por cambiar los resultados. Esta es la manera en la cual se cambian los hábitos. Cambiando las creencias dominantes. ¿Por qué es importante esto? Porque tal como se observa en este pequeñísimo video que tengo aquí a un lado, nosotros los seres humanos a veces nos comportamos igual que los animales. Nos pasamos toda la vida cometiendo el mismo error. Igual que el ñu que acaba de ver que a su compañero se lo acaba de comer el cocodrilo y llega alguien que le dice, no, eso es un tronco, es un árbol caído. Y vuelve y comete el mismo error. Si tus resultados no te gustan, no puedes seguir repitiendo los mismos hábitos que te llevan a ese resultado. Pero la manera de cambiar estos hábitos es yendo hasta la raíz, cambiando tus creencias dominantes. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjanos un pulgar arriba, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera por favor suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar nuestros audios de mentalidad, riqueza y abundancia. Durante un año completo, todos los días, recibirás en tu correo electrónico un audio que te ayudará a ir en este camino, a mejorar tu mentalidad y llevarla hacia una mentalidad de riqueza, de emprendimiento y de abundancia. Aquí hay abajo un link con los detalles. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.